hola chicos chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva aventura bienvenidos a sala a indiana jones sala bienvenidos a indiana jones busca de la atlántida aquí estamos en la ciudad de la atlántida en una especie como de laberinto y aquí estamos continuando la aventura no la travesía vale vamos a ver aquí había un objeto que falta vale yo creo que lo que falta no eso no te deja vale ahora está mucho mejor para mí está bien para mí está bien es una rueda de bronce pero yo no sé cómo va esto sabes ir a disco ir a disco ir a disco está capturada por el enemigo la tenemos digamos que está en una especie de prisión y bueno pues este capítulo anterior estuvimos explorando un poquito la ciudad encontramos no me puede llevar el plato este no hay que dejar algo no creo que vale yo creo que aquí falta algo creo que no me hagas mucho caso pero creo que falta algo yo quiero ir a la máquina no yo quiero ir a la zona a ver si me marca la zona de lava porque yo quiero ir allí a la zona de la lava no me acuerdo dónde era tío sala estatus room creo que era aquí puede ser no aquí no era no aquí no era esto es un laberinto como podéis no 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 vamos a ir a ver si encontramos la salida vamos a ver si encontramos la salida porque yo creo que allí podemos hacer algo esta es la máquina la machine aquí está el soldado cuidado indie no que ataque o que buena esa como se la hiciste a ver aquí que hay que hay una zona se acorde es que había una zona que había con lava pues ahí quiero llegar no por aquí era donde podías ver a sofía a ver aquí lava room esta yo quiero entrar aquí lava room sala de la lava a ver si podemos hacer algo aquí porque yo creo que aquí falta alguna figurita y yo creo que puedes usar esto con esto mira mira es un pecho de pecho es un pequeño pedestal vale y ahora puedo escoger lava por ejemplo con el vale pues entonces vale pues entonces usar esto no creo que eso funcionará es una jarra vacía vale por aquí ya va cayendo el fuego vale pero aquí ya va cayendo el fuego vale entonces te dice que no puede es generosa eso es una comida no puede escoger esto No, con esto y esto no. Tendría que ser aquí. Claro que no se quiere quemar, claro. No creo que eso funcionará. No creo que eso funcionará. Eso no parece que funcionará. Es una jarra vacía. Qué encuentro arqueológico. Por aquí cae el fuego. Piscina de lava. Es una sausage. No parece que se abre. No creo que eso funcionará. No sé tío. A ver. Usar esto con pedestal no. Eso no parece que funcionará. Claro, puedes usar el pañuelo con... No creo que eso funcionará. 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 Esa taza hay que usarla en algo. Sala de carbón. No. Sala de cangrejos. Piscina de agua. Usar... Usar... Esto... Con... Esto... Puede ser... Tiene mucha agua. Está lleno de agua. Tiene mucha agua. Está lleno de agua. Esa es la llena de cangrejos. Esa es la llena de cangrejos. La llena está llena de agua. Esa es la llena de cangrejos. La llena es un genio. Alguien... Esa es la llena de cangrejos. La llena es la llena de cangrejos. En la llena de cangrejos. ¡Aquí se acerde a la llena de cangrejos! No hay nadie como estarrote. No hay nadie. No hay nadie. Vaya. Esa es la llena de cubieras de la cangrejos. a ver voy a probar eh salve pruebas usar I don't think that'll work I can't reach it habla habla con Sofía vale había que usar un oráculo para esto ya hemos eliminado al guardia talk to Sofía I can't from here no puedo desde aquí I can't from here vale de aquí no puedes hablar con Sofía I can't reach it vale se ha roto la estatua el guardia I can't reach it vale vamos a intentarlo por este porque aquí no podemos hablar con Sofía I can't from here vale vale it seems to be an air vent y tú aquí no puedes abrirlo verdad esto no puedes no no va a poder y si coges esto para hacer así de fuerza bueno sabemos que por lo menos vale vamos a intentar llegar a la otra zona a ver si la otra zona podemos hablar con bueno vamos a intentar a ver si podemos hablar con no esta no es es una sala pero no tengo ni idea esa es la sala de máquinas que también habría que mirar de nuevo no esto no es vale vamos a tirar por aquí hallway sala vale si yo me meto aquí llegas hasta aquí vale y si me meto aquí no esto era la estatua de la esa aquí no podías entrar es que era una sala de estas tío y aquí no puedes entrar porque esa zona está jodida espérate voy a intentar una cosa a ver si no va a funcionar pero por probar no creo que eso va a funcionar eso no parece que funcione no no parece que funcione puerta la puerta doble grande puerta doble grande la estatua de la sentencia se tienen cerrada cerrada esto no vas a poder ni de ahí no puedo borrar la cosa vale esta zona no puedo pasar vale de momento no podemos pasar por aquí claro no olvídate que no puedes Aquí están los guardias de seguridad. Habría que ver dónde está la zona para hablar con Sofía, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que había una zona que tú te metías... Y no sé si era esta, pero no me acuerdo. Y una zona que tú te metías... No, esta no es. Que tú te metías y entraba en la otra zona. Esta es la sala de los cangrejos, lava, salita. A ver esa sala. A ver el guardia. Pasando del guardia. Pasando del guardia. Esta, esta era. Vale, entra adentro. A ver, aquí. No puedo llegar. Talk to. No, talk to. Sofía. Sofía. ¿Qué? Sofía. Ahora sí. Hola. ¿Me echabas de menos? Puedes decirlo así, incluso tu compañía se rompe a esta zona. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me sentiré mucho mejor una vez que abres esta zona. Cuando salga de esta zona estaré mejor. Solo he caído a través de un milo de lluvia para ti. Fue un picnic comparado con la vida en esta zona. A ver. Pica. No. Vamos. No puedo. Open. No puedo. 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 Sofía. Bueno. ¿Y bien? Nos vemos pronto. No me dejes aquí, Indy. No creo que eso funcionara. Es el túnel que le sigue a donde vine. Sí, esos son los restos de la estatua, ¿sabes? Pero aquí. Esto como pinta así, donde están los cangrejos, muy bien. No puedo alcanzarlo. Parece que sea un vento de aire. No puedo alcanzarlo de aquí. Parece que sea un vento de aire. Es peluco de aire. Bueno, ahora se me ha quedado colgado. Parece que sea un vento de aire. No se afirra. ¿Puedes pensar que los atlantianos no serían tan slobos? No puedo moverlo. No puedo moverlo. Vale, hay que esquivar al guardia y ya está. Tampoco sabemos mucho más, es decir, no... Vale, aquí está el truco. Usar agua con esto. No creo que funcione. No creo que funcione. Es que la cuestión está aquí. Funnels no quiero poner líquidos. Supongo que no me gusta agua. Está llena de agua. No creo que funciona. No creo que funcione. Esta es una estatua en la pared. Igual a lo mejor hay que usar... Esto sabes, a lo mejor hay que cambiar la forma de las piedras. Es cargado en un patrón bizarro. No creo que funcionará. No creo que funcionará. No puedo moverlo. No puedo moverlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo yo, tío? Es un patrón bizarro. No creo que funcionará. Parece bien para mí. Es cargado para parecer como una piedra. No puedo moverlo. Está bien. No creo que funcionará. No, no funciona eso. Luego está este disco, tío. Ufff. Es cargado para parecer como una piedra. Estatua. Y luego ahí es con una especie de urna, que se debe de meter algo ahí, pero no sé qué exactamente. Los funnels es donde vas a poner líquidos dentro. No, 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 no. Vamos a ir a la sala de lava. La sala de lava estaba... Por aquí creo. No, 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 no. ¿Dóctor Jones es? Ahora te tenemos. Ya veremos sobre eso. Ya veremos. Tal vez tendría que haber sonido. ¡Déjame, Jones! ¡No hay escape! ¡Aaah! Corre, corre, que le hemos hecho el lío. Y ahora esa salita. Bueno, le hemos hecho el lío al guardia, ¿vale? No, no era por aquí. Hay que tirar en este pasillo. Hay que tirar por ese pasillo. Si, porque aquí no. Sala, sala. Sala, 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 sala. Lava rumbo, aquí. Es que Indy corre mucho. Tiene prisa, entonces corre mucho. Vale. Bien. Si yo vengo con esto. Se ve muy... Very hot. Si, ya lo has dicho. Usar esto con agua, con esto. Me gustaría no poner mi mano bajo un stream de lava. No creo que eso funcionará. No creo que eso funcionará. ¿Por qué? Que no quiere, no quiere. Se ve muy, muy hot. No creo que eso funcionará. 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 No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Tal cual te lo digo, ni idea. Ahora mismo estoy perdido. Es un pecho de pecho. No creo que eso funcionará. No creo que eso funcionará. Piscina de lava. No creo que eso funcionará. No puedo moverlo. No creo que eso funcionará. Es lleno de agua. Pero eso no parece funcionar. No sé. Pues ahora mismo estoy algo perdido, chicos. Estoy perdido ahora mismo. Me escapa algo. Ahora mismo se me escapa algo. Tengo una de estas. Chicle, mapa, diálogo, látigo... Bueno, gente. Llegamos como media horita de grabación. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy de Indiana Jones. En busca de la Atlántida. En este sitio, además. Hoy que hace frío. Pues está aquí calentito Indy. Aquí. Ya estaré yo mirando fuera de cámara. A ver cómo podemos hacerlo. Para poder continuar. Vale. Ya lo miraré yo fuera de cámara. Porque ahora mismo estoy perdidísimo. Vamos a salvar aquí. Y lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Like si te gustó. Dislike si no te gustó. Comenta lo que queráis. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en un nuevo capítulo de las aventuras del joven Indiana Jones. Saludos. Hasta luego.